Un pedazo de luna solamente tuvimos En la noche de amor que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna como cosa perdida En el cielo de un pueblo de una tierra sin vida Que ese día conocimos No pudimos entonces esconder nuestros besos Ni se pudo tampoco a pesar del cariño Imponer nuestro orgullo Fue un árbol del campo nuestro único techo Pero ajenos a todo nos sentíamos los dueños De la vida y del mundo Hoy te puedo comprar un pedazo de mar Y una luna completa Y te puedo jurar Que no vuelves a estar tan de veras contenta Un pedazo de luna solamente tuvimos En la noche de amor que vivimos tú y yo Cuando más nos quisimos Un pedazo de luna que llenó nuestras vidas De un amor verdadero bajo el cielo del mundo Que ese día conocimos Un pedazo de luna Un pedazo de luna que llenó nuestras vidas